Hola hola, bienvenido a un nuevo video de tus gato novelas favoritas, hoy vamos a recordar a los galanes de las telenovelas de los años 90's parte 2, ellos fueron los galanes de las telenovelas que se robaron tu corazón, como se verán ahora, serán como los buenos vinos, aquí te los presentamos, Arturo Penich, este actor mexicano encantó por sus telenovelas en los años 90, año 1990-1991, emperatriz como David León, año 1992-1993, en María Mercedes como Jorge Luis del Olmo, en el año 1995-1996, en Morelia, como José Enrique Campos Miranda, en el año 1996, trabajó en Marisol, como Juan Vicente Morales, en el año 1998, en La Usurpadora, como licenciado Edmundo Serrano, siendo la última telenovela hasta el momento en el año 2022-2023, en la telenovela Mi Secreto, como Ernesto Lascuray, Mauricio Islas, este actor mexicano se inició en las telenovelas en los 90's, año 1992-1993, en Mágica Juventud, como Alfredo Canseco, en el año 1995-1996, en Pobre Niña Rica, como David Esteves, en el año 1997-1998, en Mi Pequeña Traviesa, como Juan Felipe García, en el año 1998, en Preciosa, como Luis Fernando Santander, en el año 1999, en Amor Gitano, como Renzo Conde Minelli, siendo su última telenovela en el año 2016-2017, en Perseguidos, como José Vicente Solís, Armenta el Capo, Sergio Goyri, trabajó en alguna de las telenovelas de los 90's, en el año 1990, en Días sin Luna, como Andrés Monasterio, en el año 1991-1992, en Vida Robada, como Carlos Medina, en el año 1995-1996, en el Premio Mayor, como Jorge Domenzal, En el año 1996-1997, trabajó en Tecigo Amando, como Ignacio Aguirre, su última telenovela, fue en el año 2022, en Pasión de Gavilanes II, como Samuel Caballero, Ernesto La Guardia, en esta década realizó varias telenovelas como protagonista. En el año 1990-1991, en Cenizas y Diamantes, como Julián Gallardo, en el año 1992, La Sonrisa del Diablo, como Rafael Galicia, en el año 1993, en Los Parientes Pobres, como Jesús Sánchez Chucho, en el año 1995, en Alondra, como Carlos Tamez, en el año 1996-1997, en Mi querida Isabel, como Luis Daniel Márquez Riquelme. Su última telenovela hasta ahora ha sido en el año 2021, en la telenovela Contigo Sí, como Juan Ángel Apolo, Cristian Meyer, la carrera de este actor peruano apenas empezaba por estos años, y su primera telenovela fue en el año 1993, en El Ángel Vengador Calígula, como Claudio. En el año 1994-1995, engorrión, como Gabriel Maidana. En el año 1995, trabajó en Malicia, como Francisco Bustamante. En el año 1998-1999, en Luz María, como Gustavo González. En el año 1999, trabajó en Isabela, mujer enamorada, como Fernando de Alvear. Su última telenovela ha sido en el año 2014, en La Malquerida, como Esteban Domínguez Parra, y es que ahora ya sabemos que no le gustaba hacer telenovelas. Diego Berti. Este galán inició su carrera en su país natal, Perú. En el año 1990-1991, en Natacha, como Pedro. En el año 1995, en Canela, como Adrián Elguera. En el año 1997, en Leonela muriendo de amor, como Pedro Luis Guerra. En el año 1998, en Cosas del amor, como Gonzalo Chalo García León. La última telenovela en la que participó fue en El Regreso de Lucas, en el año 2016, como Honorio Cárdenas. Víctor Noriega. El actor mexicano trabajó en alguna de las telenovelas de esta década. En el año 1998, en Camila, como el Dr. Robin Wicks. En el año 1998, otra vez, en Rencor Apasionado, como Gilberto Monteverde. En el año 1999, en Rosalinda, como Alex Dorantes. En el año 1999, al 2000, en Mujeres engañadas, como Pablo Renterío. Y la última telenovela fue en el año 2016, en las Amazonas, como Julián Villarroel. Miguel de León. En los noventas, este galán venezolano participó en nueve producciones diferentes. En el año 1992, en Casandra, como Ernesto Rangel. En el año 1995, en Como Tú Ninguna, como Raúl de la Peña. En el año 1998, en Luzurpadora, como Douglas Maldonado. En el año 1998, otra vez, en Gotita de Amor, como Ulises Arredondo. En el año 1999, Nunca te olvidaré, como el Dr. Lionel Valderrama. Su último trabajo fue en la telenovela Amor Secreto. En el año 2015, como Leonardo Ferrandiz Aritzabal. Ariel López Padilla. Este galán mexicano realizó más de diez telenovelas en la década de los noventas. En el año 1993 y 1994, en Corazón Salvaje, como Andrés Alcazar y Valle. En el año 1995 y 1996, en Pobre Niña Rica, como Julio Navarro. En el año 1997, en Leonela, Muriendo de Amor, como Damián. En el año 1998-1999, en Soñadoras, como Enrique Bernal. En el año 1999, otra vez, en Alma Rebelde, como Damián Montoro. Su última telenovela ha sido en el año 2022, en Los Ricos También Lloran, como Efraín Torres. René Strickler. El galán argentino tomó notoriedad casi a finales de los años noventas. En el año 1997, en Alguna Vez Tendremos Alas, como Ignacio Nacho Najera. En el año 1997-1998, en Sintí, como Luis David Luján. En el año 1998-1999, en El Privilegio de Amar, como Víctor Manuel Duval Rivera. Y su última telenovela ha sido en Corona de Lágrimas, en el año 2022, como Lázaro Huesca. ¿Cuál de estos galanes de los noventas es tu favorito? ¿Agregarías a alguien más? Coméntame, te leo en los comentarios. Si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido del canal, no olvides de suscribirte, activar la campanita, de notificaciones y dejar tu like. Bye, bye.